Mis amigos, les tengo un A que no sabías especial, aquí con el gran mil máscaras. Y mi hermano Alberto, y yo soy este, bien greñido, ¿verdad? Bueno, pues en este A que no sabías especial, les voy a platicar que cuando estuvimos filmando esta película, este, pues pasaban unos detalles que todos nos quedamos así de wow, ¿no? Por ejemplo, llegó el mil máscaras en una ocasión, estamos todos comiendo en una mesa larga, y llega con máscara, ¿no? Y dice, ah, caray, pues tengo hambre y pues voy a comer, pero pues me voy a tener que quitar la máscara. Y todos volteamos a verlos, ¿no? Todo a la producción. Y que se empieza a quitar la máscara, amigos, y dijimos, le vamos a ver la cara, ¿no? El rostro, a la leyenda, se la quita. Pero, claro, el mil máscaras, tenía una máscara acá, se quita una y la otra aquí, pero abierta así, cubierta de acá, pero aquí abierta para poder comer. Y que, ¿con qué? No la aplicó, la verdad no la aplicó, ¿verdad? Y luego, la segunda ocasión que tuve la oportunidad de verle el rostro, fue cuando veíamos roches, para los que no sepan, se filmaba la escena. Posteriormente, íbamos a verlo como en un ceñito, sin sonido, pero nada más para ver la imagen, que todo fuera bien. Y ahí estaba también en mil máscaras con su esposa, una japonesita, sin máscara. Pero como estaba oscuro, pues no se veía bien. Dije, ahí en la torre, pues a ver que se prende la luz, ahora sí lo voy a ver. Que se terminan los roches y empiezan a prender las luces, pero cuando prenden las luces, el mil máscaras ya se estaba poniendo su máscara. Segunda vez, la tercera vez, sale un compañero de sonido, a quien le mando un saludo, a Rogelio Pichardo, y me dice, oye, ¿quieres conocer a mil máscaras sin máscara? Ah, caray, pues ¿dónde está o qué? Dice, mira, es ese señor que está ahí, hablando por teléfono ahí. Estaba como a siete metros, amigo, siete metros y puede caminar tranquilamente y verle el rostro, porque estaba de espaldas, sin máscara. Y yo me quedé así nervioso, dije, camino y lo veo y pues ya. Pero no, quise guardar su identidad. Ahora que tenía el chance, dije, no, prefiero que siga esa magia, ¿eh? Porque ya habíamos visto a Blue Demon en Clío sin máscara y al santo cuando se la quitó en 24 horas con Jacobo Sabludowsky. Entonces se terminó la magia. Y yo prefería, amigos, darme la vuelta e irme, pero seguir con la magia del Mil Máscaras. ¿Qué les pareció este a que no sabías especial? Coméntame.